Hola, estamos aquí en el área de Alto Boquete con dos productos súper interesantes para todas esas personas que están interesadas para vivir en Boquete e invertir. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cinco lotes. Tenemos dos lotes de esquina comerciales que dan directo a la vía principal de 2.000 metros cuadrados. Además de eso, tenemos tres lotes residenciales de 2.000 metros cuadrados también, con una vista súper interesante y muy cerquita al Bajo Boquete. Uno de los puntos más importantes es que estos lotes están ubicados frente a la vía Boquete. Sí, frente a la vía Boquete, que ahora es a cuatro paños, están básicamente enfrente a unos cuantos metros, por lo que es muy fácil entrar y salir a cualquiera de las dos vías de acceso, ya sea hacia el área de Bajo Boquete o hacia el área de David. También, como lo mencionó Guillon, en este punto tenemos una vista impresionante del volcán Barú. A nuestras espaldas también hay montañas que forman parte de Boquete y el clima es muy agradable. Una de las cosas más importantes y sé que les va a llamar la atención es el precio. Quiero que nos contacten y nos pregunten, oye, ¿cuál es ese precio súper interesante que tienen? Porque ahorita mismo el precio que tiene se va a duplicar en los siguientes dos, tres años. Es una inversión súper segura, tanto para vivir como para poner tu comercio. Así que, cualquier pregunta que tengas, nos escribes aquí en nuestros comentarios y con mucho gusto te ayudamos. Gracias. 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 Gracias.